Buenas noches a todos Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero a la última sesión del mes de marzo como siempre antes de dejarlos con los lotidores electrónicos de hoy e invitarlos a lo que hay la próxima semana todavía no hay afiche, entonces tengo que leer por aquí el afiche sale para este fin de semana el día martes 5 viene Erika Jaramillo que es periodista y especialista en comunicación y se llama ¿Cómo viajar? Bueno, bonito y barato y el día jueves viene el profesor Memo Velázquez es profesor de arquitectura, con Claudia Jaramillo también profesora de arquitectura incluso no hemos decidido todavía el título de la sesión pero se va a llamar ensayo para un proceso creativo, curso de inventos o reingeniería del cerebro que es todo el tema que ha trabajado Memo Velázquez para los que lo conocen hace mucho tiempo eso es lo que tenemos en la primera semana de abril también recordarles que lo doy vive el aporte voluntario pasan dos tarritos, uno el más grande es el aporte voluntario y el otro es Calcomanías para que ustedes se lleven listo, bueno, sin más entonces tenemos a Rafa los grandes amigos de lo doy Rafa y afortunadamente a Dani que está desde España con los clientes electrónicos con, ¿cómo se llama? sonido sintético ¿Cómo funcionan algunas máquinas electrónicas musicales? muchas gracias, un aplauso para Jesús gracias listo, yo soy Rafa, Dani es el que apareció ahí vamos a hablar un poco hoy acerca de cómo se genera sonido con máquinas toca entonces primero hablar de qué es el sonido si o qué, si vamos a crear sonido pues qué es el sonido entonces el sonido es un montón de cosas desde una perturbación hasta un medio que lo transporta hasta el cerebro y nuestras ideas pues que lo que lo perciben y que lo interpretan entonces muy rápido esto es pues como un poco un poco creo que todos sabemos qué es el sonido pues pero hay una perturbación una cosa que se mueve se choca si o qué alguna cosa que vibra en fin lo que pasa es que cuando hacemos un movimiento esta lata deja de ocupar el espacio que estaba ocupando que yo le pegué con el dedo si o qué ese espacio que antes ocupaba la lata no tiene que entrar a ocupar el aire si o qué que no podemos crear pues como una burbuja de vacío y que ese vacío se quede ahí nada el aire de una entra a ocupar ahí entonces cuando la lata se flexa lo que hay es una diferencia de presión en el aire que hace que el aire que hay justo al lado quiera venir a ocupar ese espacio si o qué después la lata como tiene una mecánica propia puede decir una cosa vuelve y ocupa el espacio que ocupaba antes y un poquito más arriba no la lata está haciendo como un movimiento así parecido a lo de la mecánica ahí en el en el avisito este cuando la lata hace eso entonces empuja el aire y crea una presión una diferencia de presión ahí en ese punto que es lo que pasa que el aire empieza a jalar y a empujar el otro aire que hay alrededor si o qué entonces se forman una señal unas ondas esféricas que son diferencias de presión en el aire estamos muy acostumbrados a que nos dibujan el sonido como unos arquitos así si o qué no son arcos son esferas si o qué es deficiencia ahí del dibujo pues estamos dibujando en 2D son esferas que van haciendo algo así esas esferas llegan al oído esas esferas que son diferencia de presión llegan al oído al tímpano que es como una membranita muy finita que se mueve hay movimiento mecánico del tímpano de la misma forma de esta onda si esta fuera la onda del sonido que estamos oyendo eso sonaría o algo así llega y en esa misma manera se mueve el tímpano se mueven unos huesitos y esos huesitos mueven agua que hay dentro de la cóclea la cóclea es un hueso que hay adentro que es en forma de caracol y ese caracol por dentro es tubular si o qué voy a pasar a la próxima eso es como un corte así de la cóclea si o qué entonces píjese el aire entra por la mitad y sigue todo ese recorrido así de tubo y mueve el aire no perdón la vibración entra por ahí y esto está lleno de líquido ahí no sé si se ve bien en la foto esta pero ahí hay unos pelitos si o qué esos pelitos al interior del caracol en la mitad son más gruesos son unos pelitos que tienen varias células de diámetro son más gruesos son grandes y los que están cerca de la punta del caracol este son unos pelitos mucho más delgaditos si o qué entonces por peso por dimensiones físicas de esos pelitos esos pelitos vibran en simpatía con el sonido que llegó ahí y entonces los pelitos que están al interior del caracol van a sonar van a percibir los sonidos que son más bajos y los que están al exterior del caracol o cerca de la punta vibran a diferentes frecuencias ¿por qué? por sus dimensiones físicas porque pesan distinto y tal entonces los pelitos estos de la cóclea van sonando o más bien van vibrando ¿sí o qué? con estas señales que van llegando esas vibraciones se convierten en impulsos nerviosos llegan al cerebro y en el cerebro pasa un montón de cosas culturales psicológicas etcétera que hacen que nosotros bailemos que hacen que nosotros entendamos las palabras etcétera entonces fíjense que es es bacano entender el sonido como todo el proceso desde que hay una vibración que perturba el aire hasta un montón de información cultural personal etcétera que tenemos pues ahí en la cabeza este dibujito ténganlo en mente ¿sí o qué? hay unos pelitos que están al interior del caracol que corresponden a lo que está a la izquierda en este aquí pues pongo un ejemplo como el el teclado de piano lo que está a la izquierda es bajo lo que está a la derecha es alto ¿sí o qué? bajo y alto ¿sí o qué? entonces estas onditas que dibujábamos aquí ya solo vamos a dibujar ese pedazo entonces esas ondas tienen varias características que van cambiando ¿sí o qué? cambia la frecuencia ¿cuántas veces oscila esto por segundo? miren que esta roja de arriba poscila como pocas veces en un segundo ese sería un sonido bajo y la morada de abajo tiene muchas más vibraciones en un segundo ese sería un sonido más alto ¿sí o qué? más bajo más alto o más alto ¿sí o qué? hay disculpas el canto la actitud la actitud de la banda también puede cambiar si yo empiezo a hablar pasito o si el sonido está con menos intensidad hubo menos volumen de aire que se movió menos volumen de aire que se movió por eso decimos súale al volumen ¿sí o qué? o más volumen de aire que se movió más diferencia de presión en el aire entonces hay más energía ahí se puede mover más aire ¿sí o qué? cuando la actitud es mayor entonces fíjense que ahí tenemos como dos características de esa onda de sonido que nos dictan cómo va a sonar ¿sí o qué? pero hay más supongamos que hay un guitarrista y le decimos a ese guitarrista para hacer el do central como a este volumen listo ahí está yo le decís lo mismo a un pianista para hacer el do central a este volumen hay algo que nos hace diferenciar cuál es la guitarra y cuál es el piano ¿sí o qué? pero ya vimos que no es ni la frecuencia ni la amplitud es la forma de onda miren que en los ejemplos anteriores las ondas siempre eran senoidales pero aquí hay otras ondas ahí cualquiera hay otras mucho más complejas estas ondas son muy sencillas si esto fuera un do por su frecuencia digamos esta frecuencia digamos 440 veces por segundo eso es un la si esto fuera 440 veces por segundo todas esas tres señales serían un la y miren que todas tienen más o menos la misma amplitud también ahí en el dibujo sonarían igual de duro pero la de arriba va a sonar distinto a la de la mitad a la de abajo esa es una característica del sonido a la que llamamos timbre es lo que nos hace diferenciar una guitarra de un piano la voz de pacho de la voz de alberto etcétera si o que en este sistema la perturbación que está causando movimiento del aire es un objeto mecánico si o que es un objeto mecánico o un objeto acústico o la guitarra acústica pero en los sistemas electrónicos nosotros no tenemos una cosa que mecánicamente esté causando una perturbación del aire no hay nada que pues no estamos moviendo una plancha pues o algo que mueva el aire si o que lo que estamos es arbitrariamente con técnicas electrónicas o con técnicas de digitales de computadores o en fin creando unas formas de onda que son arbitrarias si o que ahí hay una bastante compleja comparada a esas formas de onda que pillamos antes si o que esta onda no es sonido esa onda son diferencias de voltaje en un hilo si o que o sea es movimiento de electrones no movimiento de aire el sonido necesitamos que pase por el aire entonces ahí es donde entra este fenómeno invento este fenomenal invento es súper bonito es súper sencillo la bobinita muchas vueltas de cable todos esos electrones dando vueltas ahí hay un efecto magnético si o que como lo mismo de poner una bobina a dar vueltas en una bicicleta y que eso genera una corriente eléctrica a lo inverso pues también sucede si usted pone a girar por ahí una corriente eléctrica ahí se genera un campo magnético y ese campo magnético varía con esta misma forma de onda ese imán jala un cartoncito que tiene algo pues que interactúe magnéticamente un pedacito de metal ahí jala el cartoncito este y este cartón es el que mueve el aire si o que entonces fíjense que bonito nosotros partimos de dibujar una onda por cualquier medio por ejemplo si ustedes tienen un LP un disco de vinilo es un cincel pequeñito que dibujó la onda de la canción de Radio Veda ahí o de lo que sea si o que y ese dibujo de la onda por medio de la agujita una cuestión electromecánica convierte eso en movimiento de electrones y después ese mismo movimiento de electrones lo convertimos en movimiento del aire si o que entonces eso es un sistema típico electrónico de sonido si o que el parlante ahí es lo más bonito de que se trata entonces crear sonido electrónico desde un punto de vista estético o musical es inventarse estas ondas para que suenen bonito o para que suenen como yo quiero pues si o que entonces hay varios métodos para generar esas ondas ahorita Daniel les va a hablar de varios bueno todo esto que les acabo de decir vamos a oír listo vamos a oír un poco entonces tengo por aquí este cacharro y este mal me quedo aquí como pequeño entonces vamos a mover esto para acá si ahí está ahí está bien bueno entonces vamos primero con vamos primero con eso tenés volumen en esta perillita Rafa si no salía de esos niveles tenés volumen ya voy a mirar si tenés volumen sin mucho volumen para no molestar los mochos entonces esta señal que ven ahí dibujada es la señal senoidal suena así si yo le cambio la frecuencia a esta señal si o no más frecuencia más alto nada raro ahí si le cambio el volumen no suena más pacito si le cambio la amplitud perdón no se da el volumen finalmente aquí estoy moviendo más aire estoy moviendo menos aire volumen de aire si o qué pero lo más interesante de este ejercicio es esto fíjense la forma de onda es una senoidal fíjense como suena traten de acordarse fue pena que nos ponga a hacer memoria que algo que hubo fases técnicas como siempre entonces ahora voy a quitar esta señal y voy a poner esta miren como suena distinto va a bajar entonces esta señal tiene la misma frecuencia y tiene la misma amplitud de la que oíamos antes pero por su forma por la forma que dibujamos ahí en la señal suena muy distinto si o qué fíjense como suena una onda cuadrada y ahora va a poner otra onda que también es muy típica en los sintes que le dicen diente de sierra que se ve así fíjense como suena si o qué pero donde está lo musical lo musical es muy sencillo es escoger las frecuencias de la onda para que corresponda con las notas musicales entonces aquí va si o qué fíjense que con estos botoncitos lo que estoy haciendo es cambiar la frecuencia entonces oímos que son como las notas musicales ¿por qué? porque yo escogí arbitrariamente unos números acá que son las notas musicales y una llapa yo le puedo quitar a esta señal unos componentes de frecuencia como va a meter por allá esto es muy por encimita pero píjense cómo va cambiando la forma de la señal y cómo va cambiando el timbre aquí el timbre es como la palabra clave mira cómo cambió aquí la forma y escuche lo que quiero que quede claro acá es cómo cambiando la forma de esta onda estamos cambiando esa característica tan interesante del sonido que es el timbre ¿sí o qué? ahora construir entonces un instrumento musical electrónico construir un sintetizador desde el punto de vista musical estético tal es encontrar esas hormitas de onda que sean bien vacancitas ese es el ejercicio ¿sí o qué? entonces hay sintetizadores desde los 60's o tal vez desde los 50's Dani nos dice bien que han utilizado un montón de técnicas para generar estas ondas y para que nosotros salgamos música electrónica ¿sí o qué? entonces aquí va Dani con lo que sigue Dani me copia ¿sí? listo voy al slide estás en tu slide y vamos a hacer paso esto para acá estamos viendo el slide y en tu esquinita y en la esquinita y tu cara listo estamos en el primer slide listo ¿me va bien? sí muy bien sí te oímos bueno pues para no arreglar mucho pues como todo está en este asunto pues queremos nos seguir hablando de 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 rondas y tal entonces es mi 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 miroficción pues paso de las técnicas que se han utilizado para generar los unidos como dice Rafa pues nos interesa que es como el timbre entonces va a ser como muy breve si no va a pasar cosas o por alto pero es como con el que puede tener como una una historia redonda no tienes que correr así se pasa listo digamos que vamos a empezar en que ya tenemos como electricidad es como en este slide primero que hay es como los de los trabajos en forma de onda muy simples como lo que hemos habido en los coches donde generamos tornos y hay una digamos un primer acercamiento a inicialmente generar tornos oscuros y aplicarlos como hablamos por como parlantes antes no existía y es una muy reciente bastante interesante pues convertir la electricidad en en ondas acusticación es que Rafa se puede pasar en el slide ya aparecieron unos dos entonces aparecieron unos dos en esta en estas tres décadas así que en los 40 o 60 pasan como dos cosas básicamente hay unos generadores de tonos y luego aparecen unos pintos si es un pintor que hemos visto un pintor muy interesante que es un pintor de un sintetizador es muy específicamente el modelo es como una especie de sintetizador como dorado ideal o materializado pues con los usuarios y los músicos que es muy que les gustaba así que se les sonido les pasamos cosas estamos por un lado añadiendo generación de tono podemos añadir varias capas no muchas porque son como aparatos muy grandes muy borrosos generamos varias capas de tono paralelo primero por el filtro pues hacemos lo que nos indica quitamos algunos armónicos quitamos como esos armónicos en un puso ahorita Rafa para hacer un poco de escultura sonora la vocación de escultura bíblica a nuestros originales la idea la idea era un poco para ir y un poco rara así pues para registrar y en ese slide la vamos a buscar un corte de una cabeza de mano y ese modelo es como una reproducción de cómo funciona nuestro aparato en una parte de la garganta tenemos unas cuerdas vocales que resuelven y vibran todo el resto de la cavidad hasta la boca funciona como una especie de tipo tenemos como estamos filtrando todo un asunto de vibración que hacemos acá repito que lo interesante es que estos sintetizadores iniciales tienen un modelo muy humano siempre como vibrar y luego de vibrar como filtrar con unas como cavidades o unos recintos que existan algunas frecuencias entonces esa es una metodología inicial si podes pasar a utilizar el capa entonces lo que nosotros como en esta charla lo estoy poniendo como a cada una de las técnicas que vamos a utilizar como una pequeña leyenda muy simple digamos que esta técnica es la marca aditiva o sustractiva en el libro o en el libro o en las personas así adicción o señales el filtro armónico es la marca al cual la aditiva o sustractiva en palabras simples que están entre comillas que dicen regular y luego quitar bien, exacto si podes pasar a otro slide por favor bien en esta etapa que da la estructura de cada dos entetas pasan como dos asuntos importantes el primero es que unos señores o un señor en realidad descubre una manera de hacer sintesis que se llama regulación de frecuencia y a través de esta síntesis digamos que podemos hacer otros filtres que usualmente las técnicas aditivas y sustractivas no se logran podemos hacer una analogía que es como que alguien se inventa otra receta que tiene otros sabores que con la primera receta de los 40 y 50 y 60 no existían entonces los intentos señales como un ingrediente no vamos a hacer que no vamos a hacer que no vamos a hacer porque no vamos a hacer pero sin sabor no existía bueno es que surge la por el momento si puedes pasar a decir algo un poco más bien entonces el interesante de esta técnica con relación de frecuencia es que con dos sombras súper simples peor es adicionar si tienen una relación diferente entre ellas tal cual con las ganancias de la parte de dos sombras secundarias muy básicas se pueden crear espectros sonoros que los tenemos más abajo bastante complejos cuando los 40, 50 y 60 adicionar los señales de estas en el espectro de abajo realmente veríamos dos picos subiendo esta síntesis de PM lo que hacemos es que al utilizar dos rondas súper simples no vamos a dos picos no queremos mucho este este es como un descubrimiento muy interesante es que con poquitos elementos podemos hacer cosas muy complejas típicamente y muy interesantes entonces es como que con todos los elementos nos queda mucho entonces cuando les cae un poco vamos ya bien lo otro de la polifonía es esto si pensamos en los 40, 50 sobre la política de síntesis de discurso efectiva en esta época solamente podíamos tocar a una nota de pitea que se llamamos como monofonía o simplemente la voz no podíamos tocar por por una sola nota por ejemplo una plauta o monotónico en los 70 no necesariamente no había estado relacionado a personales débiles sino como una misma una misma espiritu pero se debería ser utilizados como 4, 4, 5, 6 con muchas voces para débiles y esto nos hace como que nos hizo muchos años digamos más mainstream sí como que toque como ya en el mundo más popular porque digamos que la música después de de la edad media no sé se trata como de que el parado puede ser en paralelo y que aparte esos aparatos que dicen pero el parado puede ser puede ser como crear como canciones y acompañamientos sobre todo utilizando si puedes usar la palabra un slide por favor un poco es bastante bien entonces por esta por esta fase digamos que podemos resumir un poquito de que se trata la ambulación de frecuencia aunque un mundo asociado es súper simple sin ninguna forma especial debemos crear un monto de armónicos muy complejos entonces nos quedamos sobre este poco es bastante si bien pues ya estamos en la década de los 80's y aquí tenemos dos cosas importantes una de las que vamos a hablar es como podemos grabar y reproducir audio digital y esto crea una manera de hacer música basada en blues etcétera que es muy interesante pero no vamos a hablar de la situación que no lo hacemos y por otro lado se crea otro tipo de síntesis basada en de otras que no son tan simples como cuadrada granular y son otras como mucho más complejas como mucho más diseñadas pero tampoco vamos a hablar con eso me interesa un poco como hablamos bien de la idea de la síntesis granular que parece un poco más va a ser interesante de esta década básicamente estos son investigadas que están pensando como que el sonido si un sonido complejo se puede descomponer en pequeños átomos muy muy distinto si por eso vas a ver si si y ahí vemos como los granos la idea de esos sonidos es el átomos el sonido que puede descargar pequeños los pagnetos los elementos que vamos cruzados con esos pagnetos juntos al mismo tiempo podemos llevar una onda sobre el tablo podemos llevar una onda del vientre de sierra pero también si bajamos esos granos más de respirar que no se pueden hacer con la simplicidad de unión extractiva con la eterna y que es también como otro sabor le añade como otra una paleta que no es interesante para creación sonora entonces de las 780 es así con la eterna desarrollar su estructura es la etapa aportada si pero está acá resumo como átomos de sonido el descomponer el sonido pequeños átomos que hoy como reproduciendo de manera como disminar los átomos filtros lo interesante de esta síntesis es que estos pequeños granos se reproducen muy rápidamente uno detrás del otro y se reproducen muchísimos granos de un tipo de quiectos entonces vamos como creando una masa de quiectos de un cambio tenemos muchísimos muchísimos una especie de que pasa bastante interesante con la cual se puede recordar con los números anteriores de los otros síntesis los de acá de tener una nueva posibilidad de dar a la escuela así que estamos ahí por favor sí sí y entonces estamos en los noventas y pasa otra vez no se sabe por nada o sea entonces en los noventas pasa algo bastante interesante y es que los computadores los procesadores de los computadores adquieren como cierta cierta capacidad de procesamiento entonces podemos empezar a pensar en unos algoritmos que son algoritmos que están transformando las señales de audio en tiempo real sí entonces estamos con números dibujando o sí creando otros números para que tengan un sentido musical entonces esta aproximación es bastante interesante porque las personas que se dedicaban a investigar este asunto de modelado acústico querían evitar los principios de los instrumentos musicales tradicionales entonces se empiezan a digamos a plantear cómo hacemos para producir un instrumento que digamos que sea una membrana vibrante como es un tambor entonces se empiezan a hacer como unas ecuaciones basadas en la física y empiezan a empezar una membrana de tanto calibre de tanto diámetro de un tubo de tal tamaño y con tal diámetro y con tal caída cómo podemos modelar ese tambor lo interesante de esta síntesis es que empezamos a modelar tambores existentes que bueno está bien que son muy parecidos a los normales podemos modelar un redoblante un bombo etc. pero también esta pregunta como wow cómo sonará un tambor con un diámetro de 2 metros y con una caja de 100 metros de profundidad como son ecuaciones como son números podemos modelarlo y darlo un golpe y ver cómo suena obviamente hacer esto físico es como bastante complicado incluso muchas veces y con esta síntesis digamos como afinando los parámetros físicos podemos ver cómo esos objetos inexistentes y como imaginarios cobran como vida ¿no? lo mismo pasa con los instrumentos de viento que nos imaginamos un tubo de un material con ciertas propiedades físicas con tal tal longitud con tantas curvas etc. que podemos otra vez volver a recrear la trompeta recrear el saxofón pero también podemos inventarnos un instrumento nuevo inexistente muy difícil de construir físicamente y ver cómo suena y crear piezas con esto lo mismo con los instrumentos de cuadra otra vez con la misma idea si puedes pasar un slide pa 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 dale entre los noventas nos quedamos con la idea de que las ecuaciones ya funcionan en los ordenadores en los computadores y ya llegamos como hasta la década de los noventas donde hay otro tipo de síntesis que también añade una nueva paleta ¿no? a toda esta a toda esta estos diferentes sabores esos diferentes herramientas que ya existían es la síntesis concatenativa esta síntesis lo que hace es que se basa un poco en la síntesis granular la síntesis de los ochentas y lo que hace es que puede descomponer una muestra de audio pequeños fragmentos chiquitos pero a cada fragmento lo analiza y le da unas propiedades según el tipo de frecuencia según su amplitud según un montón de características que podemos digamos medir entre esos fragmentos de música de música y hacemos algo que antes nos incluiría y es que en tiempo real juntamos pequeños granos de la muestra de audio que pueden ser por ejemplo similares porque son muy diferentes entonces estamos creando como un flujo digamos de pequeños sonidos pero que tienen mucho que ver no tienen absolutamente nada que ver y entonces digamos el plástico que es bastante interesante la frase es como juntamos granos similares pero también sería como descomponer un fraso de audio como un archivo de audio pequeños fragmentos y tirables como otra interpretación pero utilizando sobre todo por la idea de visibilitud como estos sonidos tan diversos están en esta grabación de audio que van a sacar los que son más parecidos de pintar una sensación un sabor que no está presente en la audio original creo que es como un derivado digamos de un remix muy fino o de un collage muy fino que solamente un computador puede hacer de esta señal de audio entonces este es un paso muy rápido y todos los publicistas que están ahí no pueden estar programas conmigo porque me faltó esto me faltó otro pero digamos que es todo por el bien de la simplicidad entonces tenemos cinco tipos de simplicidades diferentes desde los cuarentas hasta la década anterior hay otros pequeños detales que como digo se me escapan pero no importa es decir cuando hace el slides y el de Rafa entonces aquí es donde me parece que es como interesante reflexionar sobre estos cinco momentos de simplicidades y es que todo lo que pasó estaba acá en los cuarenta los diputados y los sesentas marcó demasiado con la música en muchos sentidos no solo en la simplicidad sino en general y el 95% siendo siempre como conservadora de los sintetizadores que se usan que se venden los que suenan en la música que consumimos o que escuchamos pues o que no sé muchos indicados pero sí que experimentamos en nuestro día a día el 95% de esos sonidos son hechos con una tecnología muy antiguo ¿si? y los otros tipos de síntesis como la BPM como la granular como el modelado son como están relegados todavía después de cuarenta cincuenta años después de que se infectaron todavía porque no ha habido una experimentación o experimentación como un uso muy potente de ese tipo de síntesis sino que eso que pasó en los cuarenta cincuenta los sesentas se quedó siendo como el status quo de la síntesis y bueno eso de alguna manera a mí me parece como un poco sospechoso me parece que hay todavía mucho por explorar no en las herramientas sino en nuestros oídos ¿si? como en nosotros aproximarnos y que la gente que hace música que produzca música que cree música con esos sonidos para que digamos que no seamos tan conservadores ni tan convergentes digamos sonoramente no por el hecho de hacerlo sino simplemente para tener unas experiencias sonicas más ricas más interesantes más potentes entonces hay algo que en los ochentas hubo mucha síntesis de FN un pequeño lapso pero había algo interesante de esos síntesis a veces FN y es que eran muy difíciles de manejar era como una especie de síntesis que era como solo para expertos y hay como muchos mitos alrededor de todas estas síntesis de FN que se vendió a reparar en los ochentas y es que cuando devolvían los dos sincretizadores para hacer las preparaciones nadie había tocado los parámetros originales nadie se había tomado el trabajo en modificar los sonidos y transformarlos y digamos que la síntesis como ya lo dijimos la idea de la síntesis es precisamente transformar el sonido en nuestra voluntad entonces digamos que hay una síntesis que vamos a ser un poquito más circular pero nunca se ha llegado a un asunto bueno se ha llegado un poquito a tener como un control simple de esta síntesis y ahí vemos como un panorama ¿no? ya al ver este panorama creo que podemos como plantearnos unas preguntas y sobre todo aquí ya todos los que estamos hablando toman más sentido porque entonces con Rafa dijimos hey, esta síntesis era súper potente súper buena pero históricamente ha sido como toda la llegada porque nadie la entendió como a usar bien ¿no? porque se quedó con un hito alrededor de la tendencia que era muy difícil hacer herramientas sobre todo se hacían para controlar las disciplinas muy como como no invitaban a usar no invitaban a las transformaciones sino como como muy cerradas no sé como muy rígidas y de pronto también por eso las síntesis adictiva-sustractiva porque es muy simple los que tienen como este juego de manipulación de control digamos que era más invitaba más a la distracción le dijimos hey, hagamos un simple que trate de mezclar estas dos procesos universos ¿no? lo bueno de las síntesis adictiva-sustractiva que es que es muy intuitiva que no es una medida y entiende es como un poco hacia donde va a ser subido y lo potente de las síntesis FM y esas son las que puedes tener con esta síntesis porque finalmente no hay no hay mucho no hay mucho de ella pues en este momento entonces creo Rafa que digamos por esta parte te dejo a vos para que para que no no es entonces 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 estamos haciendo un cinte y el rollo como que quisimos atacar con este cinte y el cinte está acá ya lo vamos a oír si después como que algunos se quieren acercar y pillarlo todo bien lo que nosotros lo que nosotros quisimos hacer con este cinte era pues básicamente como rescatar un poco la síntesis FM pero quitar ese ese mito o más bien esa esa circunstancia de que la síntesis FM es compleja entonces lo que hicimos fue ponerle a este cinte una interfaz como la de los cintes de los sesentas perillas y botones pero bueno no pero nada ponerle a la síntesis FM las interfaces de los cintes que si conocemos muchos o los que conocen pues los músicos electrónicos y esa es nuestra interpretación de la síntesis FM eso es todo si o que entonces aquí me toca hacer un switch porque mi compu no estaba funcionando con el video BIM entonces me pasé para el otro entonces voy a hacer aquí un reboot para mostrarles algo de sonido que les quiero mostrar Dani ya regreso me toca hacer un reboot si o que volvete a conectar y sol y sol entonces mientras el compu hace su cosa ahí de reiniciar es que es porque esta Mientras el compó hace lo suyo Ahora lo pillan, si o qué a los que les interese Yo estoy aquí como muy ensorrado, moviendo perillas y nadie ve Pero ahora se acercan, listo Entonces, este sinte es básicamente lo siguiente Tenemos tres parámetros con los que controlamos esa forma de onda O sea, el timbre del sonido ¿Sí o qué? Entonces es algo así Vamos a hacer más alto Vamos a hacer un poco aquí ¡Muy! Notas Más que las notas, nos interesa hablar del síntesis ¿Sí o qué? Ese ha sido pues como el tema acá Eh, perdón, el timbre Entonces, fíjense cómo Yo puedo tener la misma nota Por ejemplo, el timbre del síntesis ¿Sí o qué? Si se fijan, son las mismas tres notas Pero han sonado un montón de cosas distintas ¿Sí o qué? Alteración del timbre De esos que se trata el sínte Puede ser los síntesis en general Entonces, este man ya llegó Voy a poner a sonar unas cositas Y así es como suena este sínte Y ya Por aquí están preguntando Que si el sínte tiene MIDI o CB Sí, MIDI o CB son unas maneras de conectar un instrumento musical a otros ¿Sí o qué? Si te cuesta esa definición ¿Sí o qué? ¿Qué pasa? Un músico electrónico Pues como cualquier músico Como cualquier productor o compositor No tiene solo un instrumento Si vos tenés una orquesta Una banda Pues el bajista está mirando al baterista ¿No? Y todos ahí están como en su sincronía En su cosa Hay una ¿Cómo se llama esto? Una partitura Que todos están siguiendo O la tienen memorizada En fin Cuando vos sos un solo músico O un productor Y tenés N instrumentos electrónicos Necesitas una manera De que esos instrumentos se comuniquen entre ellos Para que vayan siguiendo la partitura Para que vayan siguiendo al mismo ritmo Para que te sigan repitiendo cosas Mientras vos te encargas aquí de otra ¿Sí o qué? Y eso lo permiten hacer conexiones Que se llaman MIDI O se ve Que si este lo tiene Sí Yo creo que un síntesis MIDI Se queda muy Pues como sin conexiones al exterior Se queda muy ¿Qué? En pelota Muy aislado Gracias Entonces Ah no Ya no se ve allá Ya viene Entonces Simplemente Les voy a poner sonidos Que fueron generados con este cinte Después toco aquí unas noticas Y ya está Simplemente como pasemos una idea Ahí como de ¿Qué va esto? ¿Cómo suena? Entonces Es ¿Cuál tengo aquí? Es el dos ¿Qué pasa? Está sonando, ¿sí? Ah ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El dos o el tres? Ahí es ¿Cuál es? 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 Amén. 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 Y bueno, así suena, así o qué. ¡Uh! Preguntas, comentarios. ¿Ya está comercializando el...? No. Tenemos dos prototipos. Aquí hay uno, el otro no tiene Dani. Estoy tratando de llamar a Dani por el Skype, pero... ¿Usted es aturdido? Se quedó dormido. Andrés se quedó dormido. Está muy tarde para él. No, te termino de responder. Tenemos dos prototipos en este momento. La idea es comercializar este Sinte y otros. Tenemos algunos ideas ahí para hacer otros. Y nos faltan unos meses de camello para tener una producción inicial y venderla. ¿Y ha empezado en crowdfunding o algo así? ¿Ha empezado en crowdfunding o algo así? Sí. A ver, toda la parte de interfaz física es análoga. Todas esas señales análogas las llevamos a un microcontrolador que está corriendo código nuestro. ¿Sí o qué? De ese código generamos unas señales digitales que volvemos y las pasamos análogo y les hacemos ahí un par de cositas análogas para que suene. Y entonces, a ver, en el estado actual del Sinte la idea no es que el usuario vaya y cambie el código. No es un... ¿Un avión? Es decir, no es el caso de uso. Esto es más una licuadora que vos la prendes. Espera, ¿le tenés precio a...? Exacto. Que si le tengo precio, pero esperate, termino aquí y después digo... ¿Cuánto me lo deja? ¿Cuánto me lo deja? ¿Cuánto me lo deja? Que si podés grabar el sonido que generas con este Sinte para utilizarlo en producción. Sí, claro. Pero externo. ¿Conectar el Sinte directamente a Pro Tools? ¿Conectar el Sinte directo a Pro Tools? Claro, vos le enseñas... le mandas desde Pro Tools un MIDI al Sinte. ¿Sí o qué? ¡Upa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yeah! ¡Uh! Sí, sí se puede. Es como cualquier Sinte. Tienes MIDI in, audio out. ¿Sí o qué? El otro chico preguntó que si le tienen un precio. No, no tenemos... No. No los tenemos. Todavía no se sabe. Todavía no sabemos cuánto nos valieron. ¿Y solo van a ser Sinte o van a pensar en máquinas de ritmo? Hemos pensado en secuenciadores. Por ahí hay unos algoritmos interesantes. Está cambiando Dani, que son de estilo musical. Hay unos algoritmos de entender el estilo musical. Entonces, creemos que sería muy interesante un secuenciador que entienda tu estilo. Para que vos le digas, hey, varíame un poquito. La personalidad, sí. Eh, varíame mucho. No. O no me varíes nada. ¿Sí o qué? Voy a entrar a experimentar con el group. Entrar a experimentar con el group. Eso es como nivel tres. ¿Más preguntas? Eh... Poquitos. No tenemos un número. Lo que queremos es inicialmente sacar una producción, pues que le toque uno a los que quieren. No sabemos. A ver. Hey. Shhh. Eh... Espera. Espera. Espera un segundo. Todo lo haces... O sea, ¿tendría que ser hecho a mano cada uno? Entonces... Ah, ¿tendría que ser hecho a mano cada uno? No. Estos los hemos hecho a mano. Tal vez las primeras producciones sean en parte a mano, pues, porque no tenemos como ese asunto de manufactura, pues, y no sé qué. Pero... Es un aparato electrónico, pues. Es electrónica. Son máquinas las que hacen eso, va. Sí, pues. Microchip, weón. Vos no podés hacer eso a mano. ¿Sí o qué? ¿De forma artesanal? ¿Vos sí podés hacer algunos circuitos? Sí. Este no, no. No es pensado para... Ah, bueno. Ya te entiendo. En este momento es artesanal. Hicimos así. ¿Cuántos son? No hay dos. Tenemos dos. Este y otro. Ah, ¿cuántas personas? Dan y yo. Sí. Bien. Por aquí. Por aquí. El mapa. Ah. Polifonía... Mira, en este momento el síntesis monofónico, pero lo que estamos camellando justo ahora es en polifonía. Ah, bueno. El mapa en el de X7 está como operador. Nosotros quisimos salir de toda esa vuelta de operadores porque ¿qué es un operador? No tengo ni puta idea, ¿sí o qué? Pero cuando uno lo programa uno lo brilla. No. Perdón. La pregunta del oso es, en otros sintes que eran esos que Dani ponía a la izquierda 95% de los sintes que son los aditivos sustractivos o los clásicos entre comillas, ¿sí o qué? Vos tenés osciladores y tenés filtros. ¿En FM qué? En FM hay una cosa que se llama operadores, ¿sí o qué? Que realmente cuando vos sos músico y vas a afinar tu sinte, no sabes bien qué son los operadores. Esa fue nuestra idea. Quitar esa metáfora de los operadores y tener tres perillas. Entonces, técnicamente es un sinte FM de un operador con feedback. Pero, digamos, ¿cómo se llama? Expresivamente, es un oscilador de tres perillas. Ahorita pillamos eso para que pillen. ¿Alguien más te va a decir que nos mostraran los osciladores? Pues como los parámetros, estos son los parámetros que tiene el sinte. Los parámetros que tiene el oscilador, de una. Todos los parámetros que tiene el sinte nos extendemos. Bueno, sí. Pero más o menos así, ¿cómo ves? Sí, de una. Vamos a ver si hay preguntas u otras de conversar. Una otra pregunta. Y después respondo las que son de sonar, ¿listo? De una. Sí, yo tengo una. ¿Los fondos para llegar hasta donde están? ¿Ustedes cubrieron? Sí. Tiempo. ¿Tienes nomás? Mucho tiempo. Pues, prototipar un par de aparaticos electrónicos no vas a quebrar el banco, pues. ¿Sí o qué? Porque, para hacer una primera producción, ahí vamos a ver, crowdfunding, dicen algunos. Ahí vamos. Ahí vamos bien. Sí, muy bien. Sí, lo pienso. La diferencia entre este sinte y otros que hay en el mercado en ese momento es que es un sinte FM pequeñito, que solo tiene tres perillas para controlar el oscilador. Eso es. Los cintes FM generalmente son grandotes y tienen una matriz de números ahí que se llaman operadores, que es como de donde nosotros nos queríamos alejar. ¿Sí o qué? Es una diferencia muy particular, muy específica. Alguien que vaya a comprar un cinte y se informe un poquito, se la va a pillar. Pero si vos vas a comprar tu primer cinte y pues no sabes, pues es un cinte más tal vez. Tal vez. A algunos les gusta que es como más local. Sí o qué. Pégalo por allá. ¿Alguien más con preguntas? Sí. Ok, ve. Mira, vos ahorita dicen que eres análogo y también análogo. Sí. ¿Qué es lo digital? Lo digital es el algoritmo de frecuencia modulada. Es lo mismo de la radio. 98.9 MHz. FM, la mega, ¿no? Es la misma cosa. Vos tenés una señal que le dicen el carrier. ¿Será algo? Ah, sí. ¿Vos le dices? Ah, no, entonces déjalo. No, no, no. Yo pensé que se vea. No, todo bien. Nada, no me voy a meter hasta tanto detalle. Te me perdiste. Ok. Nada. Es un poco... Todo bien. No me voy a meter a tanto detalle. Lo que se hace en digital es coger dos señales, hacerles el algoritmo de frecuencia modulada y generar esa señal que resulta. ¿Sí o qué? Ok. Eso se podría hacer en análogo. Eso en los 70 se hizo en análogo, pero tiene una desventaja grande, una dificultad muy grande y es que los osciladores FM en análogo son muy inestables. Son muy inestables. Si los cintes aditivos análogos vos los tenés que afinar cada rato. Un cinte FM análogo vos lo tenés que afinar en la mitad de la frase. Pues, no sé, exagerando un poco, pues, sí, ok. Entonces, eso es lo digital. Pues, preciso. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Pues, como que se desentona, pues... Desafina, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Rafa, si al principio las técnicas son conocidas, ¿qué hace que el cinte sea único y no una vaina que otro? No, no hay negros. Ahí me preguntan si las técnicas son conocidas, ¿qué es lo que lo hace distinto y no alguien que otra persona pueda hacer? Y no, pues, que cualquiera lo reproduce y ya. Yo voy a cambiar, voy a llevarme esa misma pregunta a otro ámbito, como para tratar de responder ahí de otra manera. Si todo el mundo se sabe los acordes, ¿qué hace a Radio Hell tan especial? Todo el mundo se sabe los acordes, ¿no? Es lo mismo que... Pero estabas haciendo un poco, ¿no le estás tocando el todo? No, entonces ahora sí respondo, sí, ok. ¿Qué es lo que lo hizo diferente? Que este, ¿cómo se llama el descobalado de Radio Hell? Tomó unas decisiones estéticas... Eh... Que son una chimba. Entonces nosotros estamos tomando unas decisiones estéticas que algunos pueden que les guste y tocarán este cinto en algún momento. Pregunta, ¿la idea es que sea algo especial o algo mainstream? Cuando hablas de las decisiones estéticas, ¿la idea es que sea algo que le guste a todo el mundo o que tenga un público específico que lo compre? Que le guste a todo el mundo, pues... Voy jodido. Yo creo que siempre hay que encontrar, pues, como algún nicho, algún tipo de persona que lo va a comprar o algo así. Y, sin embargo, hemos sido cuidadosos en el diseño sonoro de no irnos a un género musical. No estamos tomando decisiones basadas en géneros musicales. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El motor de síntesis en este sintetizador está en un chip ARM. Es una ARM ahí volviendo números, haciendo el algoritmo FM, como le contaba al otro parcero. Eh... En eso. El subosilador también está ahí. ¿Se le puede agregar una caja de ritmos a este? Una caja de ritmos es otro instrumento. Hola. Se pueden sincronizar a través de lo que nos preguntaba Juanpa, que es MIDI o CB. Bueno, CB no tiene. Yo ahorita dije que sí. No tiene CB, tiene MIDI. Yo no sé por qué dije que sí ahorita. Sí, se puede sincronizar con una caja de ritmos, pero la caja de ritmos es otra cosa, es otro aparato. Ah, que lo puedes echar a la mochila. Sí, ok. Sí. La otra vez conversaba con Alejo, que tiene un sinte muy bacano que se llama Mini Brut, que es más o menos así de grande. Y Alejo me estaba contando que le estaba cambiando toda la caja para quitarle el teclado y que fuera más o menos de la mitad del tamaño. Esa es como la lógica, que quepa en la mochila. Ah, sí. O sea, que a veces yo le podría conectar un teclado MIDI. Le puedes conectar un teclado MIDI, sí. O un secuenciador. O un controlador, o sea. Sí. Sí. Ajá. Vení, ¿y ese arpeggiador que puedes poder sintetizarlo? Muchos sintetizadores tienen arpeggiadores. Pero este no tiene arpeggiador. Entonces, ¿qué efecto le daba como ese arpeggiador? Por los televisores, sí. Ahorita lo oímos. Por eso, si hay más preguntas de conversarse, sigamos. Si no, hay más preguntas de oír. Oímos. Oímos. Listo. Ahí, la última. La última ahí, listo. Sí, vamos por la última. ¿Es que ya lo hay que oír? Sí. Eh, tenemos C y Piu Tata. Y Piu Tata, pues, lo forzamos a que corriera dentro del aire. Ajá. Y algunas cosas del C, que a veces es más bacano trabajar con texto que con gráficos, esos de PD. Y porque a veces necesitamos más candela de la máquina, entonces C también. Estaba con una pregunta. La idea es dejarlo como un producto cerrado o como un motor que vos metes patches de Pure Data y los puedes poner ahí. No es un cinte para makers que puedan ahí meter su código y cambiarlo. Pues, si lo van a hacer, lo hacen. O sea, que lo hacen, lo hacen. Obvio. Y no hay restricciones, pues, como de la licencia, como lo que hace Sony, pues, de que no puedes abrir el aparato, porque nada de eso nos gusta. Sí somos afines como a las cosas abiertas. Con este cinte hemos hecho dos contribuciones a Linux kernel para ARM y hemos hecho una contribución de una librería para manejo de entradas análogas en tiempo real. Entonces, sí que son contribuciones a open source, pero no estamos mostrando el cinto. Tal vez lo hagamos. Eso es algo que no hemos decidido. ¿Alguien más? Entonces, por ayer preguntaban que cómo es el oscilador, ¿no? Esa es como la más fácil de responder. Ahí estamos como en muy senoidal, ¿sí o qué? ¿Quién fue el que preguntó cómo es el oscilador? ¿Vos? Ahí, vos. Sí, pues, ¿cuáles son los parámetros de los osciladores? Ya, ve cómo es. Como es esta interpretación nuestra del FM, tenemos tres parámetros. Aquí los tres parámetros están en página, a la izquierda. Sí o qué. Primer parámetro se llama modulación. Oiga. Perdón. Ahora sí. Si pilla, es súper sutil. ¿Qué va? Mejor. No sé si se lo pilló o no. Segundo parámetro se llama índice. Es parecido al filtro. Sí se pilla. Pero no es con filtro. Estamos desmodulando las uñas de manera de sí. Y otro parámetro que daba feedback. Entonces, ese sí es más sutil todavía. ¿Esos parámetros son inéditos? No. Esos parámetros son inéditos. ¿Esos parámetros son inéditos? ¿Esos parámetros son inéditos o son de nosotros? No, esos parámetros no son inéditos. Esos parámetros los tienen todos los síntes FM, pero muy escondidos, muy por allá abajo. Encima de esos tres parámetros, los constructores de síntes FM han puesto otra metáfora, entre comillas, distinta, que es el rollo de los operadores. Nosotros lo que hicimos fue quitar ese layer de los operadores, coger un solo operador y sacar las tres perillas. Es una interpretación. Por eso, te decía vos, son decisiones estéticas. Y interfaz, pues, también, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace el operador? O sea, necesitas enfocas un operador. Lo que hace el operador es convertirte esto. Un sonido, digamos, muy limpio. Un sonido mucho más complejo, una onda mucho más compleja, ¿sí o qué? ¿Qué más? Un aplauso. Eso. Como siempre, para cerrar, invitarlos a la próxima semana que lo doy. El día martes viene Erika Jaramillo, periodista y comunicadora con cómo viajar, bueno, bonito y barato. Y el día jueves, jueves 7, viene Memo Velázquez, profesor de arquitectura histórico, con Claudia Jaramillo. Y ensayo para un proceso creativo. Muchas gracias a todos. Si a alguien no le llegó el tarrito, alguno de los tarritos está acá. Y, bueno, otro aplauso para nosotros. Gracias.